Hola, buenos días. Hoy me he levantado muy contenta. ¿Y sabéis por qué? Por dos razones. La primera, porque por fin os puedo saludar, aunque sea a través de una pantalla, y os mando un montón de besos. La segunda, es porque por fin tenemos vacaciones. Bueno, estamos muy cerquita, ¿sí? Vamos a tener una semanita de vacaciones, la cual nos la tenemos muy merecida después de este trimestre que ha sido tan largo y un poquito duro. En vacaciones hacemos todos siempre las cosas que más nos gustan. Yo estas vacaciones voy a hacer una de ellas, viajar. Sí, sí, voy a viajar. Y para ello me he buscado una compañera súper especial. Todos los niños del mundo la conocen. Se llama Imaginación. Voy a viajar con imaginación. Claro que sí, desde mi casa, pero con imaginación. Saldré el sábado por la mañana, muy prontito, temprano, desde el andén 9 y 3 cuartos. Cogeré un tren que me va a llevar por magníficos escenarios de un montón de libros. Puedo visitar a Hogwarts, una tierra que se llama Mordor o incluso a una fábrica de chocolate. Esa es mi preferida. Además, puedo conocer a un montón de personajes fantásticos y hacer como Kika Superbruja, que con sus hechizos consigue que hasta el mismísimo Don Quijote de la Mancha aparezca con ella en el corte inglés. Como veis, y hablando de magia, podemos movernos de los libros a las películas, irnos hacia un gran circo romano lleno de gladiadores, coger el Apolo 13 y volar por el espacio en busca de jedis, robots e incluso superhéroes. O, bueno, mejor aterrizamos un poquito y nos venimos cerquita de casa. En la Sierra de Alcubierre podemos dar unos magníficos paseos y buscar a un bandido llamado Cucaracha. Con todos estos viajes vamos a poder practicar un montón de idiomas. Inglés, acordaros de darle al botón de audio y cambiar las cositas de inglés al inglés. También podemos escuchar las películas en francés, por supuesto, y en aragonés. Además, ahora que hablamos de escuchar y de oír, las canciones son una magnífica manera de viajar por el mundo. No solo escuchar y tocar música, sino también bailar. Podemos bailar salsa, bachata y, ¿por qué no?, un buen tango. Claro que sí. Además, movemos nuestro esqueleto, que estos días lo tenemos un poquito oxidado. Cuando nosotros nos vamos de viaje, a mí lo que me gusta es ir a ver tiendas. En esas tiendas de souvenir que hay tantas cosas. Pues bien, con ayuda de imaginación y de su amiga creatividad, podemos hacer un montón de recuerdos de nuestro viaje. Podemos hacernos nuestra propia camiseta, con una camiseta vieja que tengamos por ahí tirada y unos rotuladores. Nos escribimos, esta Semana Santa ha estado en... Oye, y la podemos lucir a la vuelta. También podemos crearnos nuestros propios imanes, nuestras propias pulseras o incluso nuestros propios llaveros. Y además, en esta Semana Santa, podemos hacer una cosa muy chula. ¿Sabéis qué? Se llama jugar. Podemos jugar a un montón de cosas y a través del juego conocer un montón de lugares. Podemos recorrernos calles de todo el mundo con el juego del Monopoly. Podemos recorrernos el mundo de la sabiduría, jugando al Trivial. O, mira, esta idea sí que me gusta. Con nuestros Playmobils y nuestros Legos podemos crear el mundo que nosotros queramos. Si os acordáis, los antiguos alumnos para Navidad fueron capaces de llevarnos al mismísimo portal de Belén. Pues oye, ¿por qué no? Con nuestros Playmobils y nuestros Legos estos días podemos hacer una magnífica procesión de Semana Santa. O, si los tuneamos un poco, podemos crear nuestra escena de la pasión. Todo esto son ideas que se me van ocurriendo. En un viaje también tenemos que descansar, por supuesto, y coger fuerzas para comer. Ya que son unos días en los que vamos a estar en casa, podemos hacer comida típica de estos días. Podemos hacer torrijas, podemos hacer buñuelos, podemos hacer hasta un gran bacalao. Claro que sí. Muy bien. Pues bueno, yo simplemente os quería dar una serie de ideas que junto a imaginación y a creatividad nos hagan más evaderos estos días de Semana Santa. Nada más. Espero que paséis muy buenos días. Un beso y nos vemos a la vuelta.